ok este es el vídeo número 504 del curso de proyectos de software seguimos adelante en el vídeo anterior voy a ver aquí el repositorio el historial de cómics el campo documento no no se puede editar al momento de visualizar un cliente de un vehículo esa operación ya quedó lista ahora nos enfocaremos en el botón de ver los datos del vehículo al momento de ingresar un vehículo sucede lo siguiente damos clic aquí en ingresar vehículo escribimos por ejemplo la placa 101 le indico aquí enter y seleccionó el módulo m22 doy clic en ingresar me solicita el tipo de vehículo le indico que es camioneta le doy clic en aceptar hace el ingreso acá en la parte inferior está cierto si nosotros buscamos esa placa de vehículo en la base de datos nos dirigimos a dv browser force que light ubicamos la tabla vehículo aquí está es la que es el vehículo que tiene la placa 20 el id 24 y esta es la placa pero observemos que aparte de esos datos concretos para las columnas id placa disponible created at updated at y también vehículo tipo id esos campos tienen tienen datos concretos verdad pero si observamos para las columnas marca la columna modelo y cliente id esas esas columnas esos campos no tienen datos falta completarlos entonces cuando demos clic en este icono perdón en este icono de vehículo debe aparecer un formulario similar al de cliente por ejemplo aquí podemos ver la información del cliente que tiene asociado el vehículo con placas triple y 1 2 3 listo entonces el de forma similar cuando demos clic en el en este icono debe aparecer un diálogo con la información del vehículo si no existe la información da la posibilidad de editarla en su defecto en este caso es especial porque al momento de hacer un ingreso de vehículo sólo pedimos la placa y el tipo de vehículo sólo dos datos bueno y también el módulo donde se debe se realizará el ingreso el estacionamiento del vehículo del tipo de vehículo del tipo de vehículo que se haya elegido y con esos datos ya se crea el registro en la base de datos a pesar de que los campos marca modelo y cliente id no estén registrados se hace un ingreso digamos una instanciación parcial con cierto con los datos esenciales cuáles son los datos esenciales cuáles son los datos esenciales en el la placa y el tipo de vehículo nada más con esos datos es suficientes para ingresar un para ingresar un vehículo al parqueadero sin solicitar marca modelo y el cliente esos datos se pueden ingresar desde aquí entonces programamos ese botón dirijámonos al código a parqueos punto html a este archivo y hay un camp hay un botón un button que tiene la clase btn btn primary y este ícono observemos que el id se asigna de forma dinámica el id es btn ver vehículo y un índice dinámico a medida que se iteran los registros que están disponibles entonces escribamos aquí quitemos este comentario ahí prácticamente ya estaba preparado creemos una función aquí es ver cliente creemos una función que se llame ahí copilot ya está actuando está pensando y nos trae este este código la inteligencia artificial nos da esta sugerencia bueno aunque no es completa no es completa entonces a ver tenemos que seguir auto completando aquí falta cerrar este div cerrar ese otro div el form que sigue después de cerrar el form cerramos esto cerramos la llamada este donde se cierra aquí y después de cerrar ahí viene el sub sex viene el fail el error y ya a ver que que sigue el cierre de la llamada ajax faltaría el cierre de la función que vendría aquí bueno entonces del vehículo ya tenemos la placa la placa no la podemos cambiar es read only el tipo la marca el modelo estos campos si se pueden editar el tipo también el tipo vendría a ser un select aquí por defecto copilot especificó un input un elemento html de tipo input listo marca modelo el color no lo solicitamos así que nos podemos deshacer de este campo y luego viene el cliente el cliente se va a elegir de un select aquí quitamos este tributo read only desde el panel izquierdo desde el panel izquierdo desde la sección de aquí haremos lo siguiente aquí voy a escribir voy a escribir formule evento clic para la visualización la visualización de los datos de un vehículo listo entonces subimos esos cambios al servidor ya está perfecto dejaré hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente vídeo ya estaba